La pediatría es una residencia relativamente joven que ha empezado en el 2017 y todos los años hemos tenido residentes. La verdad que es lindo y que se puedan quedar en la provincia y poder seguir, digamos, aportando al sistema de salud es una buena herramienta para nuestro sistema que durante estos tres años lo forma y tienen la posibilidad de salir afuera y traer toda la experiencia de hospitales grandes a un hospital regional, que es el único que tenemos, con un servicio de pediatría. ¿Qué sensaciones son las que se atraviesan los profesionales en el momento de hacer la residencia, todo el tiempo que conlleva, todo el empezar a practicar y profesionalizarse? Y con ellos es un aprendizaje continuo durante los tres años y uno va viendo su desempeño y su crecimiento que es exponencial y creo que eso es lo que tiene de importante la residencia. Uno empieza con algo que no sabe nada y hoy entregamos un certificado y te sentís muy orgulloso de todo lo que han logrado en el transcurso de los tres años con un montón de cosas en el medio, atravesadas y creo que eso es lo positivo. ¿Cuál es la importancia de poder realizar las residencias en los distintos ámbitos de la salud? Una residencia al médico le da perfeccionar su destreza con la cual, digamos, ha elegido la especialidad y ayuda un montón en un montón de aspectos y hace una mejor calidad de atención al paciente en la destreza que uno se vaya haciendo y lo vaya desarrollando. ¿Qué sensaciones son las que generan que cuatro nuevas profesionales deciden quedarse en la provincia para seguir desarrollando su actividad? Es lindo, o sea, hay muchas cosas que hay para mejorar en las residencias en todo el ámbito del país pero que elijan quedarse y que la provincia les dé eso es algo muy lindo, es gratificante. Usted ha visto el desarrollo de estas cuatro profesionales durante estos tres años. ¿Qué le comenta a la comunidad de las nuevas profesionales que tenemos en el área de pediatría? Nada, son unas excelentes personas y unas excelentes profesionales un compromiso con el trabajo y con el paciente que pocas veces lo he visto a lo largo de todos estos años y en ellas se ha marcado mucho en todas las que están residencias inclusive en Río Grande como en las de pediatría y medicina general. Gracias. 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 Gracias.